Como Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje que somos sector privado, uno de nuestros propósitos es la colaboración y es un propósito que tenemos muy incrustado en nuestro ADN y por lo mismo desde su creación, desde el 2013 que se creó esta asociación gremial, hemos estado ahí tocando la puerta de los ministerios para ofrecer justamente armar, si es necesario, mesas bipartitas, tripartitas para conversar y que entiendan cómo es la realidad desde este lado y lo bonito que ha sido también para mí, algo muy personal, que como trabajé muchos años en el sector público y estar aquí en el sector privado, digo, claro que es absolutamente necesario sentarse a conversar porque el funcionario que está al otro lado no tiene por qué saber cómo funciona la realidad del reciclaje con las botas puestas, como digo yo, con las botas de seguridad puestas y el casco y esta persona también del sector privado tampoco sabe ni entiende cuáles son todas las prioridades que tiene ese funcionario público, entonces ahí la NIR ha trabajado en estos 10 años, casi 10 años, muy bien con el sector público, cuando hemos tenido algún, puedo decirlo así, un desafío, algún conflicto, por ejemplo, en temas tan pedestres, ¿no? Como mira, cómo se declara en el sistema X de un ministerio, cómo se declara en esta ventanilla que tiene, no me está funcionando. Bueno, toquemos la puerta, sentémonos, vayamos con computador en mano y digámosle, mira, yo quiero declarar, yo quiero cumplir todo lo que tú me dices como, ¿no es cierto?, como está, como sector público y quiero cumplir, por supuesto, pero me está ocurriendo esto y te muestro en el computador, no puedo. Podemos remirar este sistema, ver que, y se han abierto así conversaciones muy, muy ricas para solucionar cosas así y creemos que tenemos como el objetivo 17, digamos, de la Agenda 2030 súper incorporado. Y bueno, con el Ministerio del Medio Ambiente es muy, muy fluido. Hace poquito también conversamos con el Ministerio de Salud y también es muy grato cuando tú ves a la autoridad muy dispuesta también a escucharte, a decir, bueno, esta es la realidad, estos son los cuellos de botella. Yo también me he dedicado a decir, mira, como dices tú, nosotros aportamos, aportamos a gestionar estos 5 millones de toneladas, por favor, escúchanos porque podrían ser muchos más, pero tengo todas estas trabas en el camino que pudieran resolverse de forma mucho más rápida si pudiéramos remirar esto, remirar esta norma sectorial, por favor, remirar este ejemplo, por favor, sentémonos, como te decía, una mesa tripartita y conversemos, ¿cierto?, porque sentimos que somos una industria de impacto positivo, ¿cierto?, somos una industria que está recogiendo todo lo que otros ponen como residuos. Entonces, creo que es clave, o sea, sin la colaboración, tanto público-privada como entre los privados o entre los públicos, cuesta avanzar. Y en economía circular necesitamos estar todos muy alineados y hablando y sentándonos a resolver las dificultades que tengamos. Gracias. 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 Gracias.